Bienvenidos a Body Pets, el día de hoy hablaremos sobre el Bulldog americano. El Bulldog americano no es reconocido oficialmente como una raza por la FCI, pero es un excelente animal para cuidar el ganado, para la caza del jabalí y como perro guardián. El Bulldog americano es manso, fácil de adiestrar, potente y armonioso. Sus orígenes son americanos y existen distintas variedades, depende de la cantidad de dosis que tiene del Bulldog inglés, del Pointer, del Boxer o del San Bernardo. Orígenes del Bulldog americano La raza del Bulldog americano, sea oficial o no, ha sido seleccionada por dos creadores, John D. Johnson y Alan Scott, quienes dieron el nombre a dos de las al menos cuatro variedades que existen. El Bulldog americano nació con la llegada desde el exterior del Old English Bulldog, con los colonos británicos. Cuando el gobernador, Richard Nichols, se encontró a enfrentar el problema de los bovinos salvajes en la isla de Manhattan y en el actual Bronx, llamó en su ayuda a grupos de esta raza de perros al lugar, mientras el Bulldog inglés se quedaba en su país, convirtiéndose en un perro de compañía después del cruce con el Carlino. El Bulldog americano se mantuvo con sus mismas características físicas y de carácter y no es utilizado como un perro de compañía, más bien se emplea en fincas y granjas en la parte oeste y sur de los Estados Unidos. Bulldog americano estándar El estándar del Bulldog americano no está reconocido por la Federación Cinológica Internacional, por sus siglas FCI, sino por la UKC, Unión de Clubes Caninos. Es un perro de tamaño mediano de gran poder y dinamismo. Los machos tienen una altura de 58 a 69 centímetros a la cruz y cuentan con un peso de 40 a 55 kilogramos. Las hembras miden entre 53 y 63 centímetros a la cruz y pesan entre 32 y 45 kilogramos. Esta raza siempre muestra una gran fortaleza, tiene una constitución física muy sólida, es musculosa, pero esta no afecta su agilidad, es veloz. La cabeza del Bulldog americano es cuadrada, ancha, con el cuello y los hombros muy musculosos y poderosos. Su pelo es satinado y puede ser blanco o de varias tonalidades de blanco, con manchas color marrón, rojo o marrón claro y negro. Hay 5 variedades de esta raza. Número 5, Bully o Johnson. Número 2, Scott. Número 3, Painter o Margentina. Número 4, Old Southern White, blanco de sur. Número 5, Híbrido. Bulldog americano Johnson. Uno de los dos seleccionadores del Bulldog americano es el señor G.D. Johnson. De él deriva el nombre de una de las variedades más comunes, la Johnson, que posee similitudes con el Bulldog inglés, West Camp High Hopes. Su antepasado se asemeja ligeramente a un bóxer. Esta variedad del Bulldog tiende a tener un gran tamaño y a veces a padecer displasia de cadera. Precisamente por esta razón, la variedad Johnson no es adecuada para cazar jabalíes o para trabajar con el ganado, en comparación con otras variedades. Bulldog americano Scott. Esta variedad del Bulldog americano deriva de las selecciones realizadas por el otro creador de la raza, Alan Scott. Al analizarlo en comparación con las otras variedades, se parece más a un pitbull y se utiliza en distintas tareas, como un perro de caza o en la vigilancia de grandes campos. Debemos imaginarlo en grandes extensiones de terreno, brindando protección como lo son en algunas zonas de los Estados Unidos, muy diferentes al paisaje de una ciudad. Pero nada impide que el Bulldog Scott tenga un buen carácter y que pueda tenerse tranquilamente en casa. Carácter del Bulldog americano. Basta mirar a la cara a este perro y observar su expresión decidida y seria para entender con quién estás tratando cuando estás en presencia de un verdadero Bulldog americano. Nunca lo veremos demasiado tímido o por el contrario, demasiado agresivo con el hombre. A su dueño, permanece fiel ofreciéndole hasta su vida. En general, el Bulldog americano es un perro de excelente inteligencia, muy obediente y por lo tanto, bastante adiestrable. Tiene que hacer mucho movimiento. respetando esta necesidad, es una raza canina que puede quedarse en casa si es necesario. Se comporta muy bien con toda la familia. Dicen los que tienen un Bulldog americano que es muy protectivo. Es un excelente guardián y vigila la casa en un lugar del campo. Utilización del Bulldog americano. Es un perro que se adapta a diversos trabajos, desde la pura y simple compañía hasta la guardia y la defensa personal. Para esta última tarea, el Bulldog americano cuenta con tres puntos fuertes que lo hacen superior a las razas alemanas universalmente utilizadas. Número 1. Mayor temperamento y tolerancia al dolor físico y al estrés psíquico. Número 2. La potencia muscular representada en un tamaño óptimo para el trabajo humano. 35 y 45 kilogramos. Número 3. Fiabilidad y equilibrio psíquico. Body Pets te agradece tu compañía. Ahora más que nunca, debemos cuidar a nuestras mascotas para que nos sigan regalando horas, días y años de felicidad. No olvides suscribirte y compartir este video si fue de tu agrado. Hasta la próxima, Pet Lovers.